Saca la botella, que vamos a emborracharnos Con la mano arriba, ya llegaron los batanos Saca la botella, que vamos a emborracharnos Con la mano arriba, ya llegaron los batanos Yo vengo a darte candela, colega, miras tu fiera No me llegas ni a la suela, parguela, te dejo fuera Y aunque te duela, me muera, pa' superar, no te queda Llega el rapero del bar y te duela, córta, te la venaza Pero si te enteras que tu rima me da pena Verás que las rimas de las telas comerás entera Ya te pegas como en el barrio, suena mi rap a diario Por tratarle como siempre, me quedo sin adversario Saca la botella, que vamos a emborracharnos Con la mano arriba, ya llegaron los batanos Saca la botella, que vamos a emborracharnos Con la mano arriba, ya llegaron los batanos